Bueno, gracias por esperarnos. Así está la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener hoy el mejor día de la semana. Cielo con sol, por suerte. Y temperatura más que agradable. Por la tarde estaremos cerca de los 20 grados. Esto a jueves. Por eso digo, disfruten este día. Porque a partir de ahora y a partir de mañana empieza a descender la temperatura. El lunes, por ejemplo, a esta hora seguramente te estaremos contando que estamos entre 5 y 6 grados. Vamos a suponer. Bueno, señor Rubén. ¿Empezamos? Vamos. Está en movimiento, pero va, para, sale. A ver. Bueno, acá te hicieron caso a vos. Ley pareja no es rigurosa. ¿Quién dijo esto? La canciller, Riana Mondino. Cuando le fueron a preguntar por el tema de la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los adicionales que foran los diplomáticos. Te aclaro que las declaraciones en los pasillos del palacio no gustaron para nada. Están estallados en el... Aparte hay un lobby personal diplomático que tiene un capacidad de lobby importante. Pero muchachos, en serio, parece que hay que empezar a... Todos pagamos todo. Era muy esperada la palabra de la canciller. ¿Y qué pretendía que iba a decir? La primera vez que hablaba y se puso en línea con el resto del gabinete. Y sí, obvio. Y sí, qué va a decir. Está bien. Pero además es lógico. Si vos estás trabajando, ponete que tengas la suerte de trabajar o la oportunidad de trabajar incluso para alguna empresa del exterior, desde acá, viajando, yendo y viniendo. Vos tenés que declarar los ingresos, tenés que pagar. Sí. Yo no creo que en el caso de cancillería, del personal diplomático, pase lo mismo que está sucediendo con otras áreas. Por ejemplo, la justicia, que ya fueron y presentaron un amparo. No, la justicia es una cosa disparatada. Yo no creo que llegue. Hasta ahora está el comunicado de Absent, de la Asociación del Personal del Servicio Exterior, y protestas, quejas y todo eso. A diferencia también de lo que pasa en la justicia, en cancillería vos tenías unos pocos que tenían las excepciones, pero todo el personal de acá paga todas las ganancias proponentes. No, el que está acá no tiene ningún caso. Exactamente. También tenés diferencias entre el propio personal. Sí, sí, sí. ¿Vamos al próximo? Vamos. Bueno, Villarreal con foto, pero sin mil ahí. Esta foto, ahora tenemos que ver el domingo qué pasa. Ayer no iba a haber foto, estuvo en la rural. Habló de todo. Es el momento en el que dijo, acá vengo para el campo, priorizo. Igual, de todas maneras, largó un mensajito con el tema de la selección. No, pero distinto. Y fue muy distinto, mucho más tranquilo. Lo que pasa es que sigue fijado el tuit del problema. Sigue fijado el tuit del problema. Acá habló de Milay, dijo que está todo bien, calmó ahí la cuestión. Dijo que venía a hablar del campo. La foto que estábamos esperando todos es la del domingo. Si va a aparecer o no con Milay. Yo creo que sí que va a estar, porque desde la Casa Rosada te dicen, listo, episodio terminado. Hay una sistematización que pasa en esta relación que pasa por ese lado. Porque es como que cada tanto hay válvula que explota y vuelven a decir, sabemos que no tenemos que romper, se presentan juntos. Ya es metodología, parece. Sí, sí. Está bien. A ver, yo creo que ya está terminado el tema, que el domingo van a estar los dos. Sí, sí, sí. Van a estar. Vamos al próximo. Vamos. Bueno, arranca el... Que arranque de una vez, porque yo estoy harto del Consejo de Mayo. Bueno, arranca el Consejo de Mayo. Sí, ahora, acá te digo, ¿qué te venía diciendo con el tema de que había tema único? ¿Te acuerdas que lo venimos diciendo durante la semana? Tema único del Consejo de Mayo es la reforma laboral. ¿Por qué? Porque fue la CGT y pidió, para un lado, reforma laboral no, es la reglamentación de lo que se votó, y fue el G6, los empresarios, y dijeron la reforma laboral sí. Ahora, esto es importante. Se reunió el gobierno con los empresarios, con el G6, y hubo comunicación a la CGT. Todos acordaron, por lo menos hasta ahora, que se sientan juntos. Sería, además de la reforma laboral, el primer efecto práctico de eso. Cuando digo, se sientan juntos, ya fijaron fecha para una reunión tripartita. Gobierno, CGT y empresarios en el marco del Consejo de Mayo. Vos me dirás, ¿varias veces pasó y terminó mal? Sí, pero bueno. A mí me parece bien que lo arranquen. Es un comienzo. Arranquen, eso voy, arranquen una vez. Vamos al próximo. Este es el último, ¿no? El último. Bueno, interna sin frenes. Ciudad de Buenos Aires, PRO, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Macri, Mauricio, Macri, Jorge. Un paso más en esa interna. ¿Qué está sucediendo? Lo miramos desde el punto de vista del PRO, mirémoslo desde el punto de vista administrativo. Jorge Macri está tomando una cantidad de resoluciones donde da marcha atrás con decisiones que tomó Rodríguez Larreta. La que más se conocía hasta ahora era el tema del contrato por las grúas. Pero ayer tomó otra resolución y es dio marcha atrás con la obra, la licitación, un tema que había sido muy polémico durante el final del gobierno de la rueda, que es todo lo que está atrás de Costa Salguero, toda esa urbanización sobre el río. Bueno, Jorge Macri dijo, no, parque. Mirá que Horacio Rodríguez Larreta la había peleado bastante esa para permitir el tema de modificar el código de edificación y que se hicieran ahí edificios. Bueno, Jorge Macri dijo, no, lo que decidió el gobierno anterior, no, ahí vamos a hacer un parque, no hay edificios. Bien. A mí me dicen, por lo poder sumar a Luis Novarese, pero yo siempre lo miro, Luis Novarese está escribiendo. Estoy escribiendo que me dicen que tenemos el corte de Victoria Villarroel y de Pablo Moyano, pero la ruleta ya lo hizo. No, pero este es el blue. No, pero tengo algo de este tema. Buen día. Buen día. Vos tenés tu ruleta blue, no importa eso. Tema Larreta, tema Jorge Macri. Me parece estupendo que se revea el contrato si hay que reverlo. ¿Qué dice el larretismo que está en un estado de enojo notable? ¿Quién fue el ministro de gobierno en los últimos años? Bueno, esto es lo que yo planteé con el tema de las grúas. Es el tema. Desde el año 20, diciembre de 2021, en el acuerdo que se hizo con Santilli para liberar la provincia, el pase de Jorge Macri, se le crea un ministerio que no existía, el ministerio de gobierno, para que vaya a la ciudad de Buenos Aires para después dar el paso a la jefatura de gobierno. Con lo cual, mi planteo fue ese. Si vos sos ministro de gobierno, es jefe de gobierno, jefe de gabinete, ministro de gobierno. Estás al tanto absolutamente de todo. ¿Fuiste a las reuniones de gabinete? Sí, bueno, la gente de Larreta te dice, pero qué raro que nunca haya hablado en las reuniones de gabinete de estos temas. Eso es. La gente de Jorge Macri te dice, mirá, a mí estos temas los firmaron por atrás, a mí no me los pasaron nunca. Así está la interna. Ahora, yo insisto, no aprendieron de la interna que tuvieron entre Larreta y Patricia, que los llevó al tercer lugar. Sí, no aprendieron. Es cierto que la pregunta que vos hacés todo el tiempo, ¿cuál es el lugar hoy de Larreta en el pro? No, pero como está el pro hoy, no se le ve el lugar. Él dice, yo no me voy del partido, de ninguna manera. Va, no sé, los que hablan con él, yo no charlo con él. Pero tenés dos líneas en el pro. Patricia, a ver. Tres. La de Patricia Bullrich. Macri y Patricia Bullrich en Larreta. Claro. Es cierto, él no está con Patricia. Yo te digo, tenés dos líneas claras. Patricia y Macri. Y la tercera, ¿hay tercera vía dentro del pro en esta posición? Es pregunta la que estoy haciendo. No, yo creo que no. Creo que terminás abriendo otro espacio. Un nuevo espacio. ¿Qué sé? Tenés dos bandas complicadas. Una es esta, Larreta, por los acuerdos con el... ¿Dos bandas? Dos bandas complicadas. Dos bandas, pero no bandas de... Son obra o bolo de banda. Camino complicado. Sí, son dos bandas también. Uno, a ver, por un lado, los acuerdos de Larreta con el radicalismo, Lustó y todo el radicalismo. Obvio. Jorge Macri ahí tiene problemas. Y por el otro lado, Bullrich y el peligro que lo que puede ser la libertad avanza en una elección de la ciudad el año que viene. El tema de esta interna estándar entre Larreta y Macri es mucho más compleja porque atrás tenés negocios muy grandes. Sí, claro. El contrato de Berú va a ser muy grande y el de Costa Salguero es enorme. Enorme. Es paralizar las torres de Costa Salguero. Entonces, claro. Es que el costo político... Todo el desarrollo de las tierras más caras que tiene Buenos Aires, salió del río. Y Larreta había pagado un costo político alto por sacar esa obra con la votación, el cambio del código. Entonces, no es que dio marcha atrás en una resolución administrativa. No. Son dos negocios gigantescos. Claro. De los cuales vos eras ministro de gobierno de ese gobierno. Dos años. Dos años. Es un lío. Digamos, se está empezando a ver. Lo que pasa es que se vio en el Congreso Nacional, más atenuado, digo, por ejemplo, pongo el caso de los Penato. Para mí una gran diputada que tuvo que salir a defender el DNU, defendió la ley base y era larretista. Y el larretismo no estaba muy convencido de esta situación. Ahora, trasladado al lugar, diría nuestro amigo Jorge Asís, el maxiquiosco de la capital, suena más potente. O sea, se escucha más potente todo esto. Yo, para mí igual es creíble que en determinadas decisiones, Costa Salguero, haya habido un puente, un ruro. Pero yo, eso sí me suena a crédito. Porque fue todo un... Ya te cierro. No. Para mí fue todo una movida para que ponga un pie en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones. Con lo cual es muy probable que contra esa movida es, en esta parte de la administración, no formas parte. ¿Y quién aparece ahí como nombre con el tema grúas y demás? Los Moyano. Siempre. Que eso es la discusión. Bueno, habló Pablo Moyano, el estadista sindical, y dijo. A ver. Sería bueno, ¿no? Que cada vez... Lo que pasa es que hay que ver quién habla de la clase política. Habría que preguntarle a los gobernadores, habría que preguntarle a los diputados, habría que preguntarle al PJ, o los que hay del PJ, qué están haciendo, ¿no? Y bueno, la sedente creo que ha tomado con la responsabilidad estos seis meses. También, uno también, yo quisiera todos los días, pero tampoco puedo obligar al consejo directivo a llevar a la mente de medida. Fuimos hoy invitados y realmente gran parte de la sedente vamos a convocar el 7 de agosto la marcha por Paz, Pan y Trabajo, que se va a hacer... Por San Catetano. En San Catetano, donde la están organizando los compañeros movimientos sociales. El yo quisiera toda la vida sujeto tácito es paro. Paro, sí, sí, las medidas. Obvio, obvio. Las medidas son las... Ahí tenés, acá tenés un tema, y es, lo comentamos recién en la ruleta, la convocatoria del gobierno a la CGT, el sector de la CGT, que no quiere esto, y que está dispuesto a dialogar y ir en contra de lo que está proponiendo Moyano, de ir a la marcha junto con los piqueteros. Claro. La división es más fuerte que nunca en los últimos meses. Quiero trazar tres temas, cuatro temas sindicales. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las propinas incorporadas? Sí. Un sector crítico del gremio de los gastronómicos me dio la explicación, porque viste que hay silencio del gremio. Ese es Camaño, la línea de Camaño, porque el sector del gastronómico está dividido en dos. Está de Camaño o Barrio Nuevo. No, este es un sector más de la izquierda de todo esto. ¿Sabes por qué hay silencio? Porque si vos lo incorporás al sueldo, paga el proporcional del aporte para el gremio. Sí, sí. Ah, tenés el proporcional del gremio. No lo había visto. No, es un tema impositivo, eso sí, porque vos tenés una parte hoy que queda todo en negro de lo que se recaude. Obvio. Y empezás a negociar el aumento salarial para mozos, camareros y demás, tomando en cuenta eso. Bueno, la propina dentro. O sea, ¿a quién perjudicabas al laburante? Sí, siempre. No, pero me acuerdo porque... No, en realidad no, en realidad no deberías perjudicarlo. O sea, hoy perjudicás al laburante. Blanqueándolo, lo deberías favorecer. Lo que pasa es que le decís al empleado, tenés un sueldo de tanto, sin que aporte el empleador. Pero hoy el empleador te toma con un sueldo bajo porque el resto son propinas. Sí. Entonces aprovechan y te pagan mal y vos recaudás con propinas. Yo estoy acá, me voy a poner liberal, libertario, que yo qué cosa. No intervenga más el Estado. Cada vez que intervino, contrato alquiler, lauda, la verdad, la prefiaron. Dejen que haya un acuerdo entre la gente. En el sistema de propinas ahora, no es que el mozo pasa, o casi todos los mozos pasan, se llevan la propina. Hay un esquema en casi todos lados, no digo todo, hay caja única. El dueño del comercio sabe exactamente el promedio de lo que se está llevando. No hay caja única. Es caja única. A ver, yo creo que esto es un problema blanco-negro. Sí, pero para, está bien, aprovecha eso para pagar menos sueldo. Sí, claro. Porque sabe lo que se recaudan propinas. Sí, sí, sí. No había visto la remera de Pablo Moyano, que tiene Evita y dice, sean eternos. Viste que se sienten todos herederos de Evita. Evita viviera. Ahí está, mirá. No había visto esa remera. Se me ocurren cosas, no voy a decir para no ir a la cuestión. Bueno, dos temas más antes que se van. Venezuela, lo expulsaron a un colega nuestro. Sí, a Jorge Pizarro. A Jorge Pizarro de Radio Rivadera. Le mandamos un saludo. 20 segundos de Pizarro. Cuando vieron mi pasaporte argentino, me llamaron a parte. La verdad pensé que era alguna cuestión de rutina, hasta que una señorita que tenía un uniforme y con un escudo que decía Ministerio Público Popular. Esta señorita me interrogó severamente, sin explicarme por qué. Esa señorita me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer inexplicablemente casi el mismo interrogatorio. Y cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo, prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Porque él dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle absolutamente nada, excepto lo que él me dijera. Quiero decirte que ahí, por primera vez, entendí lo que estaba pasando. Me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación, me hicieron grabar un video. Bueno, y lo echaron. Quiero creer que las organizaciones de derechos humanos, de libertad de pre... No, es una dictadura. Pero no van a repudiar los de acá. ¿Vos decís las de acá? Sí. No. No está más nodio, ¿no? Se terminó nodio. Sí, se terminó, se terminó. Me avisó la diputada Banffi, si la memoria no... Pero insisto, todos los que hablaban de la violencia... Pero si Alberto Fernández, que ahora lo rechazó el propio Maduro, ¿no te acuerdas que decía que todo el tema de derechos humanos fue mejorando? Mejoró, mejoró. Sí, 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 totalmente. Bueno, elección complicadísima, ya la sospecha de un mega fraude que diría que es única. Alberto Fernández, que la garantía que tenía el dictador Maduro no va, no lo quiso. Lula bajó su representación, Brasil bajó su representación, Colombia bajó su representación. Nadie quiere quedar pegado con lo que va a ser escandaloso. Yo, ojalá, ojalá que la gente no se asuste, vaya y vote y basta, que se termine esta dictadura. Es la llave, o sea, que la gente vaya a votar, o sea, o el nivel de temor, de amenaza, de amedrentamiento que hay es inmenso. Y que mantengan, en la medida que puedan, la templanza y la tranquilidad en el resultado, porque esto lo que está preparando es sangre. No, sí, lo dijo Maduro. Lo dijo él y lo rechazo lo que están preparando es sangre. La única expectativa que podés tener acá es que haya un sector de las Fuerzas Armadas que ya entienda que si esta elección viene para atrás ya está y tenés que darte vuelta. Porque está claro que la única manera de terminar con esta dictadura es con un cierto acuerdo, por una parte. Ahora digo, a propósito de lo que decía el profe Ravana, esto es Maduro. La nueva advertencia pone negro sobre blanco. El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Si no quieren un baño de sangre, una guerra fratricida, es fortísimo, ¿no? No, no, está anticipando, a veces era la segunda o la tercera vez que le decía, estaba anticipando que no va a aceptar el resultado. Directamente. Sí, directamente. Ahora, digo, insisto, no tiene ningún valor porque hacer historia, no. Pero todos los que negaban, los que se negaban a decir que hay una dictadura. Me tocó personalmente, en el 2017, cuando la entrevistamos a Cristina Fernández de Kirchner en Infobae, que fue la primera pregunta, Venezuela es una dictadura, no lo contestó. No, digamos, no pudo decir, dijo, y acá en Argentina, ¿qué hay? Lo que pasa es que tenían tanto negocio, cruzado han tenido con Venezuela, tanto negocio, tanta corrupción. Claro, pero sería interesante, la doctora Fernández de Kirchner, que opina, pueden opinar, que no lo va a hacer porque yo lo pida, pero sería interesante que dijese, ¿qué opina de esta situación? No, sigue esperando. Sigo, ¿no? Sigue esperando el domingo. Vamos a ver las elecciones, yo creo, te cambian las regiones si pierdes Venezuela, te cambian las regiones. Bueno, hoy hay una gran nota de Carlos Pañe en La Nación, ¿qué es esto? Es el cambio total del continente en el caso de que gane las elecciones el opositor. Bueno, y los despido con Villaruel. Dale. Villaruel. ¿Cómo está la relación con el presidente de La Nación? Bien, bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepienta de ese tweet? Bien también. Dice, presidente, no se arrepienta de este tweet. Puede que el presidente criticara lo que usted dijo. No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que, discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. Info que tengo es que desde el lado del presidente, intento decir calmemos. Ya está, yo creo que ya está terminado, lo va a saber el domingo para mí. No desde la Secretaría General de la Presidencia. Ahí hay más como una cuestión personal, entre la secretaria y la vicepresidenta. El domingo, me parece que es el modo de mostrarlo, ¿no? Sí, en este momento cargo, por si alguien se olvidó, de la presidencia de La Nación. Es nuestra presidenta. Es nuestra presidenta en este momento. En este momento. Bueno. Bueno, un placer. Que tenga un lindo día, ¿eh? Buen día. Hasta luego. Cuatro puntos centrales en la información.